Esta constancia es la constancia de triunfo de todos ustedes, de toda solidaridad. Solidaridad ganó. Aquí está, de todos y cada uno de ustedes, de todos y cada uno de los solidarenses. Aquí está la constancia, el triunfo es de ustedes. El agradecimiento es de Mauricio para todos y cada uno de los que con su confianza lo convirtieron en un voto. Y ese voto nos dio el triunfo. Aquí está su constancia. Muchas gracias. Mauricio, 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 Mauricio. Mauricio, Mauricio. Esto es cierto, Mauricio. ¡Nos escuchan y gritan a Mauricio! ¡Mauricio! 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 ¡Aquí es la que se escuche! El compromiso hecho con ustedes todos los días de campaña lo estaremos reprendando desde el primer día de gobierno. No nos queda más que ponernos a trabajar desde el día de hoy para plasmar en un plan de gobierno municipal todas y cada una de las propuestas recibidas de los ciudadanos. Ese es el compromiso de Mauricio. Mauricio se comprometió con solidaridad y Mauricio le cumple a solidaridad desde el primer día. Muchas gracias por acompañarme durante todos los días de campaña, durante el registro, la toma de protesta, hoy en la entrega de Constancia, pero les voy a agradecer más si todos los días de mi gobierno, ustedes, los ciudadanos, los solidarenses, me acompañan a ser el mejor gobierno para tener el mejor municipio del mundo. ¡Eso es solidaridad!